Y nuestra reunión ya es habitual, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Donde queremos entregar en un pequeño espacio de tiempo, mucha amistad, mucha alegría y mucho color en este baile que nos trae música libre, con estos lolos que cada tarde nos acompañan en todo Chile. Vamos al primer tema, vamos a este tema que según los entendidos, dicen que este grupo es uno de los que reemplaza a los Beatles en la onda electrónica. Es Electric Like Orquestra y manténlo firme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!